Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quieren, chao. ¡Suscríbete al canal! Ta-ra, 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 ta-ra. Entre los musicales cinematográficos más importantes de la historia se encuentran Sonrisas y Lágrimas, My Fair Lady, Siete Novias para Siete Hermanos y, por supuesto, por supuesto, por supuesto, la obra maestra de Staley Donen, Cantando bajo la lluvia, de la que todos recordamos la canción final del mejor bailarín de la historia, en una sola toma y con fiebre, o el célebre Good Morning con las payasadas de Donald O'Connor y el encantador estilo de David Reynolds. El caso es que ha llegado a Málaga la gira a la española del citado musical. Málaga, podemos decir, que se está convirtiendo, junto con Madrid, en el Broadway español. Bueno, pues, este musical ha sido creado parte de la mano o bajo la batuta de Ángel Yacer, recordado por ser uno de los profesores de Operación Triunfo que domina el género. Pues, fue el protagonista hace un montón de años ya de La Tienda de los Horrores, sobre una planta carnívora con alma de cantante. Además, lleva varios años interpretando una versión teatral del Principito, si la memoria no me falla. El musical mantiene el ritmo adecuado con las canciones más conocidas y, sobre todo, con las clásicas caídas después de canciones a ritmo endiablado, pero que son salvadas con acierto por la habilidad de los actores en la mayoría de los casos. El director intenta ser fiel al guión original, salvo por una concesión que hace a la ideología de género metida con calzador. Los arreglos musicales, por otra parte al castellano, están muy bien terminados y destacan, sobre todo, por su naturalidad. Aunque hay dos canciones estrella, que lógicamente tienen partes en inglés, como Cantando bajo la lluvia y Good Morning, que mantienen, por supuesto, esa esencia tan querida por los amantes del musical clásico. La labor de los actores es muy buena en el aspecto vocal. Por ejemplo, Diana Rock tiene una voz preciosa, Adrià García lo hace realmente bien, además da el tipo de Gene Kelly, y Ricky Mata también lo hace realmente bien y resulta bastante simpático. Pero en el baile hay que decir que es muy difícil superar o igualar al mejor cantante, al mejor bailarín de la historia, Gene Kelly, que lo hace realmente bien, que era un perfeccionista de todas las escenas en las que participaba. Y bailaba, además, como Los Ángeles. Y también conseguir imitar o parecerse algo a Donald O'Connor es realmente difícil porque era el rey del Slastic en Hollywood. Y, además, sus histronismos resultaban hasta naturales. No obstante, en esa faceta le podemos dar el notable. Mientras que la que brilla con luz propia es Mireia, porta en el papel de rubia tonta Lina Lamont, que lo hace realmente bien, que desde luego se gana el super aplauso del público, una super ovación, pues tiene una gracia fuera de lo común y está sensacional. Se percibe, además, el poderío de esta obra, pues la ambientación y la calidad de los decorados es magnífica y consiguen trasladarte a otro lugar y otra época. Otra actriz que lo hace realmente bien es la periodista que va narrando la historia porque, de alguna manera, coge el estilo propio de esa época. Además, los efectos especiales de la canción de cantando Bajo la lluvia con agua real, pues desde luego es una auténtica sorpresa porque cuando cae el agua es que parece que estás metido totalmente en la historia porque el cantante y el grupo de baile te mete perfectamente en la obra en cuestión y tienes la sensación de estar sintiendo incluso que se te mojan los zapatos. Además, esta obra resulta totalmente creíble ante, además, un difícil reto, pues consigue con creces entretener, te hace sonreír, capta la atención del espectador y uno, además, sale con ganas de bailar y cantar. El reto del director, desde luego, está superado y, además, con buena nota. Entre los valores del musical destaca el de la amistad y el del amor que triunfa por encima de todo frente al ansia de fama y también ante la maldad. Otro valor importante de esta historia es el de saber poner los dones al servicio de los demás. Y en esta ocasión me despido no con un hasta luego, sino con un buenos días que transmite, desde luego, esperanza y ganas de vivir. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las vacaciones de los más peques de la casa les aconsejamos que no se pierdan Indiana Jones y El Dial del Destino. También se estrenan otras películas como Pastelero y Chef. Por otra parte, no deben perderse la entrevista que tendremos con Juan Luis Sánchez, autor de Egipto en el cine. Y, por supuesto, les recomendamos el musical Cantando bajo la lluvia, que está de gira, y una película para toda la familia, La puerta mágica del universo de Jim Henson, el creador de Fraggle Rock o Los Teleñecos. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2.000 suscriptores. Así que, si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el látigo, el sombrero, el bol de palomitas, porque llega de nuevo Harrison Ford interpretando al mítico Indiana Jones en Indiana Jones y el Dial del Destino. Un cómic que surgió, de alguna manera, de la mente de Spielberg, que era un gran lector de cómics, que había leído, por ejemplo, a Tintín y, sobre todo, a Terry y los piratas. Desde luego, estas historias tienen muchísimo que ver con ese famoso cómic de Milton Caniff. El caso es que llega la quinta entrega del mítico personaje de aventuras Indiana Jones. La cinta en cuestión, Indiana Jones y el Dial del Destino, es la quinta entrega de ese famoso héroe. Las tres primeras están sensacionales. El templo maldito quizá es demasiado dura, pero el arca perdida y la última cruzada están realmente bien. La cuarta es totalmente infumable, totalmente prescindible, pero esta, por lo visto, pues llega con una potencia inusitada. El caso es que este señor, Steven Spielberg, pues ha disfrutado muchísimo con esta producción. Y estas fueron sus declaraciones a la prensa. Bob Iger hizo una proyección para muchos de los ejecutivos de Disney y yo acudí a la proyección junto al director James Mangold. A todo el mundo le encantó la película. Es una película realmente buena, una gran cinta de Indiana Jones. Estoy muy orgulloso de lo que Jim ha hecho con ella. Y luego agregó una frase que yo creo que va a quedar para la historia. Cuando se encendieron las luces, simplemente me volví hacia el grupo y le dije, maldita sea, pensé que yo era el único que sabía cómo hacer una de estas películas. Y es que James Mangold, este tipo de historias de aventuras, las domina bastante bien, como demostró con el tren de las 3 y 10, que está realmente bien y es una grandísima historia, es un grandísimo remake que merece muchísimo la pena para comprender el talento de este cineasta. Bueno, el caso es que tenemos la crítica de Juan Luis Sánchez, que hoy tiene bastante protagonismo, que nos va a hablar de esta historia y luego posteriormente lo tendremos en la entrevista. El caso es que este señor dice lo siguiente, se esfuerza mucho Mangold porque no se note la ausencia de Spielberg y aunque las comparaciones son odiosas, más o menos da el pego. También se han empleado a fondo los guionistas para que haya localizaciones mundiales variadas, reliquias sugestivas, persecuciones y acción a mansalva. Estupenda la del caballo en Nueva York. Frases propias de la franquicia y sobre todo que los personajes tengan buenas motivaciones manteniendo el espíritu clásico del original. El guión ha sido escrito, entre otros, por Philip Kaufman y George Lucas, con lo que el trabajo pues seguramente habrá quedado un poquito más redondo de lo normal. Así que no se olviden del peliculón de la semana Indiana Jones. Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado. Y en una semana marcada por una cinta palomitera como Indiana Jones hay otras producciones que intentan abrirse hueco como es el caso de la cinta francesa Repostero y Chef que es una historia que está basada en hechos reales y que pudo verse entre el 7 y el 10 de junio en el festival del Instituto Francés en Madrid que en esta ocasión, en esta segunda edición tenía un lema curioso Francia está en pantalla. El caso es que esta producción tiene mucho que ver con el director Sebastián Tular que debuta en largometraje tras haber ganado varios cortometrajes o haber obtenido premios importantes en festivales potentes de Estados Unidos como por ejemplo el Hollywood Short Film Festival. También lo recordamos por la serie de televisión de rap Valide. Y en esta ocasión nos cuenta la historia de un auténtico chef un chef que fue campeón del mundo de postres, helados Yacid y Cherrahem por tanto está basada en hechos reales. El guión ha sido escrito por Cedric Ido a partir de las memorias de este señor. Por lo visto según nos cuentan en la página web de Cine 21 toca además cuestiones de fondo como los severos traumas que provoca la falta de amor en la infancia o la importancia de las familias de acogida. Pero por otra parte Repostero y Chef responde así al esperado tono de película optimista que deja buen sabor de boca nunca mejor dicho dice este crítico de cine y que invita a saber emplear todo el tiempo y dedicación posible para hacer fructificar los talentos. El argumento es el siguiente desde muy pequeño Yacid tiene una única y gran pasión la pastelería creció en familias y centros de acogida lo cual le ha forjado un carácter indomable para tener éxito en el elitista mundo de la pastelería Yacid va a tener que superar sus traumas y cambiar de actitud. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas Esperamos su comentario Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en Arroba Cine y Libertad Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado Finalmente te proponemos un 2x1 express para hablar en primer lugar de Aisha una dura cinta que habla de las persecuciones que sufren por ejemplo las personas en África que les obligan a emigrar a otros países algunas como producto del terrorismo islámico otras como otro tipo de conflictos bélicos y dificultades y luego por otra parte intenta reflexionar sobre las incomprensiones en occidente de estas personas La actriz principal es Leticia Bright conocida por películas de Marvel y por ejemplo Josh O'Connor que tiene mucho que ver con la serie The Crown Por otra parte se estrena una película 100% murciana provincia comunidad autónoma y capital de Joaquín Carmona Hidalgo que ha estado durante 8 años persiguiendo este sueño que por fin se ha hecho realidad y de alguna manera también ha conseguido y está orgulloso de haberlo podido hacer en Murcia tenemos las declaraciones de este señor que nos vende esta película de superación personal y de segundas oportunidades del siguiente modo los actores están brillantes y tenemos una película muy bonita como la que queríamos hacer que ahonda en temas con los que nos sentimos muy identificados por lo visto cuenta la historia de un padre que quiere recuperar el amor de su hijo al que abandonó cuando era bebé el protagonista de esta historia es Juan Tejero que seguro que lo han podido identificar por el saludo que nos ha mandado al principio del programa Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural entre los musicales cinematográficos más importantes de la historia se encuentran Sonrisas y Lágrimas My Fair Lady Siete Novias para Siete Hermanos y por supuesto por supuesto por supuesto la obra maestra de Staley Donen Cantando Bajo la Lluvia de la que todos recordamos la canción final del mejor bailarín de la historia en una sola toma y con fiebre o el célebre Good Morning con las payasadas de Donald O'Connor y el encantador estilo de David Reynolds El caso es que ha llegado a Málaga la gira a la española del citado musical Málaga podemos decir que se está convirtiendo junto con Madrid en el Broadway español Bueno pues este musical ha sido creado parte de la mano o bajo la batuta de Ángel Yacer recordado por ser uno de los profesores de Operación Triunfo que domina el género pues fue el protagonista hace un montón de años ya de la tienda de los horrores sobre una planta carnívora con alma de cantante además lleva varios años interpretando una versión teatral del Principito Si la memoria no me falla El musical mantiene el ritmo adecuado con las canciones más conocidas y sobre todo con las clásicas caídas después de canciones a ritmo endiablado pero que son salvadas con acierto por la habilidad de los actores en la mayoría de los casos El director intenta ser fiel al guión original salvo por una concesión que hace a la ideología de género metida con calzador Los arreglos musicales por otra parte al castellano están muy bien terminados y destacan sobre todo por su naturalidad aunque hay dos canciones estrella que lógicamente tienen partes en inglés como Cantando bajo la lluvia y Good Morning que mantienen por supuesto esa esencia tan querida por los amantes del musical clásico La labor de los actores es muy buena en el aspecto vocal por ejemplo Diana Rock tiene una voz preciosa Adrià García lo hace realmente bien además da el tipo de Jim Kelly y Ricky Mata también lo hace realmente bien y resulta bastante simpático pero en el baile hay que decir que es muy difícil superar o igualar al mejor cantante al mejor bailarín de la historia Jim Kelly que lo hace realmente bien que era un perfeccionista de todas las escenas en las que participaba y bailaba además como Los Ángeles y también conseguir imitar o parecerse algo a Donald O'Connor es realmente difícil porque era el rey del Slastic en Hollywood y además sus histronismos resultaban hasta naturales no obstante en esa faceta le podemos dar el notable mientras que la que brilla con luz propia es Mireia porta en el papel de rubia tonta Lina Lamont que lo hace realmente bien que desde luego se gana el super aplauso del público una super ovación pues tiene una gracia fuera de lo común y está sensacional se percibe además el poderío de esta obra pues la ambientación y la calidad de los decorados es magnífica y consiguen trasladarte a otro lugar y otra época otra actriz que lo hace realmente bien es la la periodista que va narrando la historia porque de alguna manera coge el estilo propio de esa época además los efectos especiales de la canción de cantando bajo la lluvia con agua real pues desde luego es una auténtica sorpresa porque cuando cae el agua es que parece que estás metido totalmente en la historia porque el cantante y el grupo de baile te mete perfectamente en la obra en cuestión y tienes la sensación de estar sintiendo incluso que se te mojan los zapatos además esta obra resulta totalmente creíble ante además un difícil reto pues consigue con creces entretener te hace sonreír capta la atención del espectador y uno además sale con ganas de bailar y cantar el reto del director desde luego está superado y además con buena nota entre los valores del musical destaca el de la amistad y el del amor que triunfa por encima de todo frente al ansia de fama y también ante la maldad otro valor importante de esta historia es el de saber poner los dones al servicio de los demás y en esta ocasión me despido no con un hasta luego sino con un buenos días que transmite desde luego esperanza y ganas de vivir Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural nuestro invitado de esta semana tiene un aire a Indiana Jones con la mirada de Jules Briner se llama Sánchez Juan Luis Sánchez aunque se le conoce como el faraón del cine es el autor de Egipto en el cine Momias Faraones y Pirámides de Diablo Ediciones buenas tardes buenas tardes Víctor un placer estar contigo te ha quedado muy bien esa introducción no sé si es cierto que yo tenga algo de Indiana Jones ojalá intentamos mantener ese espíritu aventurero ¿no? siempre ¿cómo se compagina la labor de crítico de cine y la pasión por la arqueología? Pues la verdad es que se compagina muy bien porque en el cine de vez en cuando salen muchísimas películas y algunas muy buenas de carácter histórico el problema es que no siempre son muy rigurosos a la hora de poner en la pantalla los detalles de la historia esta semana pues por ejemplo estrenaba Netflix La Reina Carlota donde han puesto a la abuela de la Reina Victoria la Reina Carlota es una señora de color una estupenda actriz negra pero que en cuanto a rigurosidad histórica pues no parece que sea una de las grandes prioridades ahora mismo yo lo entiendo el cine es sobre todo pasión diversión y mantener a la gente entretenida pero bueno también tienen que ser creíbles un poco las películas ¿no? seas apasionado de la arqueología o no al final hay cosas que no te crees de ninguna manera por suerte hay estupendas películas sobre Egipto que apasionan a los arqueólogos porque son muy rigurosas técnicamente destaco bueno una que posiblemente tú conozcas aunque la mayoría del público quizás no que se llama Faraón de Jerzy Kawalerowicz es la adaptación de una novela de un escritor polaco y que eso ahora sí que es bastante fiel a los elementos históricos entonces a veces te dejas llevar por la pasión del cine y dices qué buenos son los actores pero olvidas un poco la rigurosidad histórica y la pasión por la historia ¿y cuánto tiempo te ha llevado la investigación o cómo fue el proceso de creación de este libro tan peculiar y también ilustrado con fotografía? pues bueno yo la verdad es que siempre he tenido una gran pasión por Egipto y por leer todos los libros que ven de ensayos históricos que tenía a mi alcance y siempre a lo largo de mi vida he visto películas pero sí que le he dedicado dos años a releer algunas obras más a ver de nuevo todas estas películas porque aunque la mayoría ya las había visto algunas de ellas bastantes veces por ejemplo los 10 mandamientos de Silve de Mil la he podido ver a lo largo de mi vida unas 10 veces y eso que es larga pero el problema es que la memoria humana a veces te juega malas pasadas y resulta que lo que tú recordabas de una manera es de otra manera en la película entonces desde como yo me dedico habitualmente a escribir libros de cine me he dado cuenta que o vuelves a ver las películas o estás perdido porque a veces imaginas tú tus recuerdos entonces lo que recuerdas de una escena que da una determinada manera resulta ser completamente de otra entonces por eso tengo que estar dos años viendo todas las películas sobre todo en un libro que pretende ser exhaustivo porque el libro sobre Egipto en el cine pretende hablar de todas las películas que tratan sobre el tema del antiguo Egipto en el cine por eso tiene mucho tiempo pues a mí me pasa una cosa muy curiosa porque a mí mi tío el hermano más pequeño de mi padre me llevó a ver los 10 mandamientos tenía yo 3 años pero vamos que yo me enteraba perfectamente que yo lo comprendí todo lo que pasa es que la película empezaba seguramente llegamos a la película empezada y luego la película continuó después estaría enlazada una cinta con la siguiente para que como eran películas muy largas pues para meter las 3 sesiones del tirón y entonces empecé lo que no llegué a comprender bien porque mataban al hijo de Joel Britney al hijo del faraón al principio de la película y entonces ese es el el desajuste que yo tenía por eso después la vi con mi abuela y luego ya la he visto varias veces con mis padres o con mi mujer pero es verdad que ese enlace del principio me pilló un poco eso es lo que me desconcertó un poco claro con 3 años era evidente que eso te podía desconcertar al ser pequeño no entiendes todo bueno yo es que tengo una experiencia parecida no con los 10 mandamientos sino con otras muchísimas películas y se te queda grabado el argumento de la película y aunque no entiendas a lo mejor algunas cosas en esa película pues lo que es un faraón a lo mejor todavía no lo entendías o no lo tenías claro o la importancia que tiene Moisés en el antiguo testamento eso lo has ido sabiendo después pero si que te acuerdas de la historia se me ocurre no verías la película en un cine de sesión continua o sea cuando acabó empezó otra vez la misma película o empezó otra vez yo creo que sí yo creo que sí la misma es que yo me acuerdo con mi abuelo también ir a ver sonrisas y lágrimas y entonces entrábamos en el cine cuando llegamos entramos y estaba la mitad de la película y luego nos quedábamos a ver el principio de la película y claro tú hilabas todo y es como si hubieras visto la película de un tirón hombre es poco cinéfilo decir ahora porque claro si somos cinéfilos serios y críticos serios tengo que recomendar ver la película desde el principio hasta el final pero bueno eso tenía su encanto yo lo he hecho de menos lo bueno es que no había problemas de horario cuando pudieras ir llegabas al cine y veías la película y cuando acababas podías incluso volver a verla entera otra vez sí sí además era en el teatro Echegarayemala ahora la han cambiado por fuera han mantenido la estructura pero por dentro era un cine súper bonito es el cine más bonito de Malas lo que pasa que bueno lo han modernizado de tal manera que pierde todo el encanto por dentro pero es verdad que era ese cine que tenía una particular forma de trabajar y es verdad que yo tuve la suerte de estar viendo incluso las últimas películas lo que pasa que ya no se cuidaba tanto el lugar y y polía polvo y todo eso son las últimas veces pero bueno lo bueno es que era un cine gigante con una pantalla muy grande o sea que ver los diez mandamientos ahí no me extraña que luego seas un cinéfilo de pro porque si ya de pequeño empezaste viendo en un pantallón sí sí eran diez mandamientos con esa escena de las aguas del mar rojo separándose que es bastante impresionante o sea que la ves hoy y no se sabe muy bien cómo se ha hecho sigue estando bastante bien técnicamente perfecta o sea que ese visto de pequeño te impresionaría mucho seguramente 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 luego la vi loco con otra tía mía y me dijo la marcha que a preguntas con siete o ocho años y se desesperaba mi abuela tenía más paciencia y y no me y no me dijo nada bueno luego ya que bueno ya que estamos hablando de los diez mandamientos pues vamos a hablar quizá de dos grandes estrellas del peplum como era Charlton Heston y Víctor Mature que no es de los diez mandamientos pero si era otro de los grandes del género ¿qué opinión tienes tú de estos dos actores? Pues mira Víctor Mature en mi opinión está infravadorado porque la opinión más generalizada si preguntas por ahí es que es el típico Cachas o sea un tío muy guaperas y muy guapetón y que quedaba muy bien en pantalla pero que era un negado como actor sin embargo yo como estábamos hablando de películas de pequeños una de mis películas de la infancia es La Túnica Sagrada yo me lo creo y me parece un pedazo de actor estupendo vamos yo sobre todo me parece bastante creíble y aunque siempre dan pues papeles de guaperas y de galán y de tal pero yo creo que valía para cualquier cosa y luego Charlton Heston directamente es uno de los grandes o sea yo es que hay una forma de hacer cine que ya no se hace que es Ben-Hur que te traslada a otra época y el gran héroe es Charlton Heston entonces yo bueno quizás pues está limitado a hacer papeles de galán también y tal pero yo me creo absolutamente todo lo que haga y luego aparte yo soy aparte de las películas de romanos que Charlton Heston es uno de los más grandes al haber protagonizado no solo los 10 mandamientos sino Ben-Hur yo soy también un gran aficionado a la ciencia ficción y muchos de mis libros son de temática fantástica entonces claro es que Charlton Heston es el gran pionero de la ciencia ficción con películas como sobre todo el planeta de los simios o cuando el destino no se alcanza o sea que me parece que es un un grande ah y el último hombre vivo claro es que es actor de la de la ciencia ficción entonces pues me cae bastante bien este hombre también está en los últimos tiempos pues está siendo muy subvalorado pues porque la gente de Izquierdas le tiene en contra suya el arma sí que era el presidente de la asociación del rifle pero yo siempre he sido un gran defensor de no mezclar la vida personal con la vida artística es decir si yo conozco a algún actor de estos que admiro muchísimo igual me cae mal pero eso no quiere decir que no sea un actorazo aparte también esto me cae bien como persona sí bueno aparte que claro la constitución de Estados Unidos es distinta es difícil analizar desde la óptica europea la forma que tienen ellos de defender porque claro a ellos les sorprende que aquí lo ocupa se puedan hacer dueños de las casas eso es inconcebible en Estados Unidos eso es inconcebible a los 10 minutos están fuera llaman a la policía a los 10 minutos están fuera bueno con lo cual mira eso es que es positivo hombre yo pienso vamos que si nos podemos hablar de las armas y seguramente yo hablo no no por supuesto yo no quiero las armas mientras más lejos mejor claro evidentemente dan muchos problemas no sería de la opinión de legalizar las armas aquí en España no yo tampoco pero pero eso desde luego no quita que el tío llenaba la pantalla o sea que si le pones ahí vamos uno de los grandes es que creo que escogía muy bien los guiones de las películas que hacía y por eso estaba en muchísimos títulos memorables y no recuerdo ninguna interpretación en que estuviera mal el chat con Heston yo lo por lo que veo en la forma de interpretar yo creo que es un hombre culto que se preparaba muy bien los papeles que da un físico de héroe pero no de superhéroe así poco creíble y sobre todo también hay personas que no lo recuerdan pero que creo que ganó uno de los premios humanitarios de Hollywood el Jiggy Herson este famoso que debería ser muy buena persona y sobre todo me ha llamado la atención lo que has dicho que era un tío bastante culto porque de hecho Cecil Bedemil le dio el papel de Moisés porque el tío sabía bastante sobre la época histórica y sobre Moisés y esto no es habitual en los actores yo por mi profesión en Destino 21 hago muchas entrevistas a actores y estrellas de Hollywood y mi experiencia es que a veces son gente muy fotogénica que queda muy bien en pantalla que tiene muy buena voz y tal y ya está no tienen nada dentro de no puedes mantener una discusión con ellos durante muchísimo tiempo bueno ni falta que les hace porque su profesión es ponerse delante de la pantalla y estar delante de la pantalla pero de vez en cuando yo creo que hay gente por ahí que veo que sí que tiene mucha personalidad y Charlton Heston es uno de ellos John Wayne quizás está de acuerdo con todo lo que vaya a decir John Wayne era demasiado conservador pero quizás a lo mejor no sé si si tenía mucho en común o no pero seguro que era un tío apasionante con el que te podías estar horas y horas hablando bueno aquí tenemos en España una actriz super culta que era Nati Mistral cada vez que la escuchaba en una entrevista te dabas cuenta que esa mujer sabía latín bueno ahí en España hay muchísima gente que yo veo que tiene culta que es bastante culta Alfredo Landa yo lo he visto en un par de ruedas y es un tío super culto y luego Fernando Fernández también escribía artículos en el ABC que eran apasionantes o sea que no solo era el actor también el buen director hizo el viaje a ninguna parte o sea en España también hay actores que son bastante cultos o sea con esto no quiero generalizar sino quería comentar que hay veces que los actores decepcionan un poco y que no es el caso de Charlton Heston y entre los duelos interpretativos quizá el más potente de la historia sobre todo de cine histórico se encuentran los diez mandamientos porque Charlton Heston y Jules Briner es un duelo de titanes se lucen cada uno de una manera distinta pero son brillantísimos los dos además Jules Briner que era no solo un gran actor sino también cantante porque en la película creo que era el rey y yo el rey y yo ganó premios tanto en Broadway como en Hollywood sí yo bueno en la portada del libro de Egipto el que más llama la atención es Jules Briner bueno también están Boris Carlos de la Momia y Elizabeth Taylor en Cleopatra pero me quedé con bueno yo tenía muy claro que Jules Briner tenía que salir porque en un libro sobre el cine en Egipto yo si me pongo a pensar en el cine sobre Egipto el primero que me viene a la mente es Jules Briner o sea vestido del faraón rancés porque bueno en los textos bíblicos en el libro del exo no habla de no da el nombre del faraón eso es cosa de los guionistas sí uno de los faraones que podía ser el faraón rancés y desde luego yo creo que que es apasionante que es un personaje bastante complejo y que no sería una gran película de un gran clásico de cine no estaríamos hablando hoy todavía de los diez mandamientos de no ser porque tiene uno de los grandes villanos de la historia del cine y un tipo apasionante como es Jules Briner bueno yo te voy a contar una anécdota que tengo en mi colegio y es que yo por la mañana me dedico a la educación y tengo he tenido un alumno que se llamaba Rancés y tengo un alumno que se llama Jules y se llama Jules por Jules Briner o sea que fíjate las casualidades sí bueno pero no coinciden en la misma clase o sí no 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 coinciden pero bueno a lo mejor bueno la verdad es que nunca me acostumbraré a los nombres que les ponen ahora a los niños es que te diga o sea porque por mucho que me guste Jules Briner no se me ocurriría ponerle a mi hijo Jules o Kevin Costner de Jesús pero parece que ahora es la moda o sea bueno yo tengo unos amigos que han tenido una niña en vez de ponerla Adriana no Adriana se ha pasado de moda ahora tienes que llamar a tu niña Ariadna sí sí o tienes que ponerle algo original algo así yo prefiero tú te llamas Víctor pues un nombre tradicional de toda la vida prefiero me suenan mejor los nombres para las chicas Teresa, Carmen o sea los nombres de toda la vida que ponerles nombres raros en lo de Rancés si sus padres serían de Cuenca o de Málaga pues me queda un poco raro con todo el cariño bueno le habrán puesto el nombre con todo el cariño pero yo a mí no tengo hijos pero si los tuvieran no se habría puesto Rancés sí sí bueno con respecto a dos mini spoilers que voy a hacer del libro que me han parecido muy graciosos como que el hijo de Charlton Heston aparece en la película y que guardaba un cierto parecido o un parecido razonable con el Moisés de Miguel Ángel ¿qué anécdotas nos puedes contar al respecto de los diez mandamientos? porque me parece que tiene un montón de anécdotas el libro y además recuerdo la primera versión que también hizo el mismo director Cecil B. de Mil recuerdo una fotografía del libro que la colocación o cómo movía a las grandes masas me parece espectacular e impresionante pues que tenía fama de dictador Cecil B. de Mil pero yo creo que eso es bueno porque el hombre al final imponía su criterio y si no no habría pasado a ser uno de los grandes directores de la historia del cine también que es quizás el primer director estrella de la historia del cine con una estrella no es lo mismo que un actor una estrella es Charlton Heston es alguien que te llene la sala de cine solo con su nombre una estrella es Tom Cruise que la gente llegue a los multicines vean un cartel a Tom Cruise y digan vamos a ver esta aunque no sepas de qué va la película porque saben que las películas de Tom Cruise les gusta pues eso normalmente son actores los que tienen el tirón del público y la gente se acuerda de Harrison Ford y va a ver la última de Harrison Ford pero no van a ver la última de Joel Schumacher que directamente no saben ni quién es pero en el caso de Cecil Bede Mill sí porque estaba especializado en grandes espectáculos de época a veces históricos y demás y al final la gente se acordaba de su nombre después de él tanto Steven Spielberg como Alfred Hitchcock también fueron grandes directores estrellas pero no es lo habitual no hay muchos directores estrellas parece ser que durante uno de los rodajes alguien protestó porque estaba hablando con una amiga una de las extras estaba hablando con una amiga y Cecil Bede Mill le echó la bronca vamos o sea que bastante carácter lo que pasa es que si no la verdad es que para mover un equipo tan grande como el necesario para rodar los diez mandamientos o te impones o eres una especie de dictador o al final cada uno hace lo que le da la gana por lo tanto pienso que está justificado y claro hoy en día sería políticamente incorrecto y le saldrán denuncias a Mansalva por maltratar a los actores durante durante el rodaje pero vamos yo creo que que no hay otro como Cecil Bede Mill con respecto a uno de los fracasos más sonados de la historia del cine sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto que se utilizó fue sin duda la película de Liz Ojos Violeta Taylor que hay que decir que fue la protagonista de Cleopatra una película impresionantemente buena a mí por lo menos me lo pareció muy entretenida y que yo tuve la suerte de ver casi entera porque mi madre se quedó dormida al día siguiente había colegio y lo único que no pude ver fue el tema de la serpiente de Aspid con la que ella muere Sí, sí el final de la película pues creo que es una de las grandes películas de la historia del cine y desde luego queda para el recuerdo la escena en la que Cleopatra llega a Roma o sea es una cosa impresionante donde Joseph Leo Mankiewicz que es el director se gastó un pastizal pero bueno se nota en la película porque claro tiene miles de extras caracterizados como gente de la época me parece un gran espectáculo lo bueno es que se habló mucho de esa película y aunque efectivamente no recaudó lo que tenía que recaudar pero sí que fue muchísima gente a verla sobre todo por los continuos problemas que tuvo de producción o sea el problema de esa película es que al final costó mucho más de lo necesario porque Elizabeth Taylor se puso a hacer más en medio del rodaje pues nada había que retrasar el rodaje y todo eso al final cuesta muchísimo dinero y mucha pasta hoy sería políticamente incorrecto porque bueno la última moda de Netflix es que han puesto otra actriz afroamericana haciendo de Cleopatra esto ha provocado la protesta de Egipto porque claro los egipcios piensan que Cleopatra nunca pudo ser negra pero es la moda de hoy ponerte a hacer esta inclusión forzada que se llama yo bueno como estoy repitiendo el tema voy a parecer a lo mejor fascista que no quiere ver películas de personas negras todo lo contrario o sea yo me he pasado la vida viendo películas de Denzel Washington son fantásticas y estupendas donde Denzel Washington hacía papelones inmensos o películas de Spike Lee con historias de personajes afroamericanos pero eso no quiere decir que me puedas poner una Cleopatra negra es que el problema es que es una falta de rigor histórica que me saca la película y ya no me lo creo pues igual que si de la misma manera que si me haces una película del doctor Martin Luther King uno de los personajes más valiosos de la historia o sea que yo adoro de verdad y me puedes un señor blanco pues no me lo creo de hecho hay una película de hecho hay una película súper bonita que se llama Figuras Ocultas donde el tema de blanco y negro está perfectamente contado pero es que no se trata de ser racista se trata de rigor histórico y que tampoco la corrección política tiene por qué llegar a tanto la corrección política está bien que haya un personaje negro pero forzar en la casa de los Kennedy y poner que uno de los hermanos de Kennedy por ejemplo es negro pues que no tiene sentido pero claro si lo que quieres es hacer integración interracial y tal pues eso búscate la historia de unas matemáticas que trabajaron para la NASA y que tuvieron una gran importancia en la carrera espacial pues ahí está muy bien y está siendo riguroso porque esas señoras existieron de verdad puedes hacer una película estupenda y fantástica y denunciar el racismo sin que por ello tengas que poner ya te digo a la reina Carlota que es la serie que está de moda en Netflix en la página web en la que escribe a veces analizáis las películas y tenéis en cuenta los valores y los temas si son apropiados para ver en familia y si tocan temas de una manera inadecuada a mí me gustaría que me hablases del Príncipe de Egipto porque a mí me parece una película de animación que la primera vez no supe ver el valor que tenía quizá por saberme bien o casi de memoria una parte de la Biblia y también por supuesto la película de los Diez Mandamientos me resultó un poco extraña pero cada vez que la vuelvo la he vuelto a ver me he dado cuenta del valor tan impresionante que tiene si bueno en Decine 21 tenemos muy en cuenta esto y se lo recomendamos a todos los padres de familia porque de hecho muchos nos escriben bueno esta película pues puede ser muy buena he oído que es muy buena pero la puedo ver con mis niños o tiene valores positivos o al contrario tiene algo negativo y prefiero no verla con mis niños ¿no? a ser posible yo el Príncipe de Egipto me gustó muchísimo pero bueno es una película hija de su época entonces claro se daba bastante importancia en no herir susceptibilidades es una película de DreamWorks productora que fundó Jeffrey Kassenberg que había sido presidente de Disney de hecho es el que revitalizó Disney con la sirenita y la verdad que volvió a traer el esplendor o una nueva época adorada a Disney después de unos años un poco de decadencia en el campo de la animación se gastó muchísimo dinero y él tenía asesores históricos para rodar la película y también tenía asesores religiosos pero de diferentes o sea musulmanes judíos y cristianos católicos porque el problema es que tenía que ser una película un poco ambivalente ya que efectivamente Moisés está considerado un gran profeta por las tres grandes religiones monoteístas ¿no? y entonces también hay quizás creo que la película es muy positiva que tiene grandes valores y que desde luego es una película mesiánica estupenda y que de hecho tiene bastante rigor que yo sepa pero hay cosas que se prefirieron evitar pues por ejemplo creo recordar que en el principio de Egipto no salen o sea el pueblo judío no se ha echado cuando él baja del monte Sinaí no se han echado a perder y adoran un becerro de oro y son porque entonces vas poniendo que son malvados bueno no malvados sino que pueden tener pueden caer en tentaciones o sea estás hablando de una debilidad del pueblo judío y no convenía no entrar en ese en ese tema o sea que que desde mi punto de vista las películas son cada vez quizás un poco más insulsas porque no te puedes meter en determinados temas que por ejemplo la película de César Silva de Mil sí pero vamos aún así me parece una estupenda película y luego tiene una especie de continuación bueno continuación hay otra película que se llama José el rey de los sueños sobre la figura bíblica de José que bueno no es que sea exactamente una continuación pero sí una película con el mismo espíritu que me parece que es estupenda vamos que está bastante bien sí los asesores de la película de el príncipe de Egipto por ejemplo cambiaban algunas cosas en las canciones de tal manera que las canciones no tienen ningún fallo porque había una canción que decía que Moisés podía hacer milagros y claro los asesores religiosos les dijeron a los directores que los profetas no hacían milagros que el que hace milagros es Dios entonces corrigieron ahí por ejemplo esas cosas están batizadas y están bastante bien supongo que hoy con el paso del tiempo ya no se le da ninguna importancia a no ofender a ninguna religión eso yo creo que ya desgraciadamente ha pasado a la historia entonces casi mejor ver una película que ya tiene veintitantos años como el príncipe de Egipto que una de las que hacen ahora que puede ser totalmente un horror vamos bueno ya ya para terminar vamos a hablar un poquito del género de aventura está por ejemplo el secreto de la pirámide tenemos por otro lado Adele el misterio de la momia que está basada en un cómic de Jeff Tardy por ejemplo la primera si sería para ver en familia porque tiene habla sobre la amistad y es una gran película de aventura la segunda no sería para ver en familia es un poquito más picante aunque si quitásemos una cena creo que se podría ver perfectamente también en familia si pero yo esa ya la recomiendo para gente mayor que ya tenga un poco la conciencia ya así un poco formada y recomiendo hay otras películas más de aventuras que pueden ver toda la familia sin ningún problema por ejemplo la momia la saga de la momia protagonizada por Brendan Fraser si que la recomendaría para toda la familia sin ningún problema no tiene escenas subidas de tono y es muy clásica sería una película tipo Indiana Jones y demás y yéndonos ya un poco al cine clásico yo recomiendo El Valle de los Reyes con Robert Ford y Alanor Parker si bien el cine clásico ha quedado para cuatro cinefilos locos pero desde luego yo creo que esa es una película además bastante rigurosa históricamente que apasionará a público de todas las edades vamos sin problema bueno cuando ha recomendado esa película me he quedado con una idea importante una película importante que tenía por ahí pendiente que se llamaba En tierra de faraones de Howard Hawks un director que domina todos los géneros la comedia el cine negro pero me sorprendió bastante porque además lo que más me gusta de Howard Hawks son sus westerns o sea Río Bravo pero vamos vale para cualquier tiene películas de aviación o sea de guerra él no la consideraba su mejor película pero vamos yo creo que es una de las mejores películas sobre Egipto que hay es sobre la construcción de la gran pirámide de Keogs y tenía un premio Nobel William Follner como guionista me parece que la historia es apasionante y que efectivamente es una historia épica para toda la familia que puedes ver con chavales sin ningún problema y de las que ya no se hacen yo creo que una gran superproducción con un montón de actores y creo que la historia está bastante bien pero al propio Howard Hawks no le gustaba solo me gustaría que como experto que eres también en género de terror pues me dijeras que te parece yo por lo menos he intentado fomentar en mi hijo que conozcan por lo menos los clásicos del terror y hemos visto pues La momia que aparece Boris Carlos y luego las de Vampiros pues hemos intentado ver algunas de Christopher Lee o de Bela Lugosi o del español Carlos Villarilla no lo podríamos ver pero me hubiese gustado ver algunas ¿qué dirías tú de ese tipo de actores? ¿por qué han conseguido una fama y se han convertido en iconos del cine? yo creo que todos los actores que has citado tienen algo en común que se han especializado en un género en el terror es una cosa que se hacía antes y que ya se ha perdido o sea Boris Carlos tú ibas a ver una película de Boris Carlos y sabes que ibas a pasar miedo y tal y luego bueno pues como es el primero que interpretó a Frankenstein en la pantalla pues ha quedado como un gran como un gran mito y además es que se le da muy bien hacer de malo aunque también dicen que es un tío con una gran humanidad y que era que era ah y Christopher Lee igual además Christopher Lee es un tío súper culto y yo recomiendo todas las películas de la Hammer hay algunas en Filmin y creo que son esas las películas de terror Dracula de Trens Fischer que es una de mis películas favoritas con Christopher Lee creo que son las películas de terror que más interesantes y mejores de la historia del cine porque hoy se van a los excesos sangrientos y más que terror te da masco no son una película de ambientación que te cuentan una historia sino que hoy serían salvajadas una escena violenta detrás de otra por lo tanto es más difícil encontrar una película moderna de terror que esté bien aún así hay algunas estupendas por ejemplo las de Shyamalan yo el sexto sentido me parece una una estupenda de terror por decir un título un poco más moderno y por último hay un actor español Paul Natsky que yo hablé con él y hablando de actores cultos este señor es super culto fue super culto porque ha fallecido y me resultó una persona educadísima y encantadora además muy buena muy buena persona yo tengo la suerte escribí otro de mis libros es El hombre lobo sobre el hombre lobo en el cual evidentemente hay un capítulo entero dedicado a Paul Natsky creo que sus películas son internacionales o sea él tenía club de fans hasta en Japón y hace un tipo de cine que para todos los es decir es muchas veces la el tema que tiene pendiente la asignatura pendiente de cine español es hacer películas que interesan a la gente que gustan a la gente y Paul Natsky pues tenía gran éxito con sus películas estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado como si se tratara del mismísimo Don Pelayo a lomos de su caballo en los lagos de Covadonga pues es asturiana Susana García analiza el cine con acierto y profundidad Esta semana se ha estrenado en España la película Su único hijo sobre la historia de Abraham y la extraña petición divina de sacrificar a su hijo Isaac en el Monte Moria una película que ha dirigido David Helling con el apoyo de la productora de la serie de Chosen Angel Studios y que en España nos ha traído la distribuidora Bosco Films que hace una gran apuesta por el cine espiritual Su único hijo ha tenido una buena acogida tanto por parte del público protestante como católico aunque es de ritmo un poco lento para los más jóvenes e inquietos Una película sencilla con un presupuesto ajustado pero con una decente fotografía y banda sonora que trata de acercarnos a la época y al contexto de los primeros patriarcas en la tierra de Canaán Obviamente tanto el argumento como el final de la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac es por todos conocido pero la manera de contarlo es original ya que comienza la película con la petición de sacrificar en el altar a Isaac y el inicio del camino un largo camino de tres días al monte del sacrificio en monte Moria pero a lo largo del camino además de las dificultades habituales y encuentros con maleantes y asesinos Abraham va recordando el inicio de su vocación y su llamada a dejar a sus parientes y a su tierra en busca de una tierra que el Dios que le habla y que solo le escucha le ha prometido un Dios un Dios que le hace la promesa más especial de todas tener descendencia tanta como estrellas en el cielo o granos de arena del desierto la película hace hincapié en su fidelidad a Dios y repasa los momentos más difíciles de su vida con Sara su angustia por no poder darle un hijo a Abraham y la entrega de su esclava a Gar para ser su concubina sus celos y sus dudas pero también su apoyo incondicional a Abraham y su alegría cuando por fin ya mayor queda embarazada del hijo tan esperado un hijo que Abraham sin contárselo a Sara lleva de camino al sacrificio un sacrificio que no entiende pero que acepta porque no quiere negarle nada a ese Dios que se lo ha dado todo y el punto fuerte de la película es precisamente la analogía que hace entre la antigua alianza con Abraham y la nueva alianza con Jesucristo ya que Dios será el padre que sacrifique a su único hijo en la cruz por todos nosotros y para nuestra salvación será ese cordero que Abraham e Isaac la que encuentran y sacrifican en prefiguración del Cordero de Dios Jesucristo una película que nos da esperanza y nos llena de asombro por el amor de ese padre Dios que entrega a la humanidad a su hijo amado invitándonos a seguirle con fidelidad como Abraham padre de los creyentes y origen de la fe judía cristiana y musulmana bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de directo a las estrellas un abrazo para Antonio Irene Guadalupe Jaime Carlos y Javier si los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted y usted y también usted o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene que viene